La derecha se enoja de que les digamos que son traidores a la patria, pero esos son los culebras del PRI que van a perder las dos gubernaturas que están en estas seis elecciones, Oaxaca y Hidalgo. Los vamos a mandar adelantito del rancho del compañero presidente. Se van, nos dice la semana pasada en la permanente, esta semana no pude irles a dar su medicina a los paneaguados y a los culebras de la derecha y dicen, es que van a perder, les digo, a ver explíquenme cómo vamos a perder lo que no tenemos si las seis gubernaturas las desgobierna la oposición y se las vamos a ganar todas, seis de seis el próximo domingo. Les vamos a ganar porque el pueblo tiene memoria y está observando y no se les va a perdonar que hayan votado en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica. Es un atraco lo que han estado haciendo las empresas extranjeras y estos desvergonzados en vez de apoyar a la empresa del pueblo, Comisión Federal de Electricidad está apoyando a las empresas extranjeras, como el comandante Iberdrola, alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderno. O sea, ahí andan haciendo negocios al cobijo del poder, esa pandilla de miserables, de ladrones, pero su tiempo se acabó, es la hora del pueblo, es la hora de la gente, es la hora de un poderoso proceso de transformación de esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación. Y como aquí se ha planteado, todas y todos somos iguales, todas y todos valemos lo mismo. Tenemos que erradicar esa lacra brutal que hay todavía en el siglo XXI que es el racismo. Gente que piensa que por su color de piel es superior, que porque es más pálido que otro vale más, qué ignorancia más monstruosa, todas y todos somos iguales. O quien piensa que por su dinero vale más ese clasismo majadero que desprecia al pueblo trabajador, sin igual no se produce ninguna riqueza. Miren, hace como no sé si dos años, años y me, ya perdí la cuenta, se murió uno de los hombres más ricos de México y del mundo. Tenía miles de millones de dólares, servique, el dueño de bingo, y no se llevó ni un pinche gancito en la tumba, no se llevó nada. Se nos ocupó la bruja igual que nos pasará a todas y todos. Es así. Entonces, como dije, en el debate de la reforma constitucional en materia eléctrica, hay una canción que sostiene que ni todo el dinero del mundo te comprará un segundo más de vida en esta tierra. Así es que, miren yo que soy ateo, yo no creo en nada, creo que cuando me muera me chupa la bruja y se acabó y no hay nada más. Digo que hay que darle la mano al hermano, que hay que darle la mano a la hermana, que hay que apoyar al que sufre, que hay que ayudar al necesitado, que tenemos que lograr que ningún niño o ninguna niña trabaje, que no estén viviendo en la calle, que les den de desayunar, de comer, de almorzar en las escuelas públicas del país, que todo el mundo tenga un techo, que todo el mundo coma tres veces al día, que todo el mundo tenga seguridad social. Y como decía, libertad y justicia, y como decía mi abuela, lo que sobre para pulque. Acá toman mezcal, pues eso. Entonces, yo termino, compañeras, compañeros, hay otra lacra que tenemos que erradicar, que es la brutal violencia en contra de las mujeres. Debemos erradicar toda violencia en contra de las mujeres. Basta de acosarlas, basta de discriminarlas, basta de golpearlas, basta de agredirlas, basta de violarlas sexualmente, basta de asesinarlas. Tenemos que cambiar esa situación. Miren, nuestro pueblo es muy trabajador, y el pueblo de Oaxaca es muy, muy trabajador. Y las mujeres trabajan más. Siempre empiezan la jornada antes que el varón, siempre la terminan al último. Si tienen hijos, no vuelven a tener vacaciones en su vida. Y si el marido le sale un hijote grandote, ya se chingaron un rato más. Tenemos que cambiar todas esas cosas. Tenemos que hacer una profunda transformación. Y cierro, yo estoy convencido que tenemos que convocar en 2024, porque se han estado cumpliendo, nuestro movimiento, nuestro líder político, ha estado cumpliendo todos sus compromisos, todo lo que dijo que iba a ser, lo está realizando. Yo en el aeropuerto, Felipe Ángeles, qué chingonería de aeropuerto. El del lago de Texcoco hizo dos pistas que no terminaron, costaron 60 mil millones de pesos. El aeropuerto completo costó 75 mil millones de pesos, con tres pistas, y va a crecer los próximos 50 años. Es impresionante, sin deuda, sin robar, trabajando para el beneficio del pueblo, y está por terminarse la refinería Olmeca o Dos Bocas, solo por citar algunos ejemplos. Entonces, es muy importante, pero yo creo que en el 2024 tenemos que convocar a una asamblea constituyente, a una asamblea del pueblo, donde recuperemos todo lo que es del pueblo, para que no andemos batallando, que si tenemos dos tercios, que si la chingada, que no sé qué. No, 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 de una vez. El pueblo reunido, y recuperar puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, aguas, y la comunicación es parte. Todo para ponerlo al servicio en nuestro pueblo. Y ya que agarré carrera, al fin que estamos en confianza, les digo que en su momento, con todo reconocimiento y respeto a mis otros compañeros y compañeras que también tienen un objetivo grande en la mira, en su momento, quiero ser el relevo del compañero presidente López. Soy en esa legislación, soy en esa lógica, y seré, sin duda, un factor de unidad, como estamos aquí apoyando a Salomón, cara, morena, PT, verde, unidad popular, pueblo de Oaxaca, pueblo de México, todos unidos, en una sola dirección. Ninguna ambición personal puede estar por encima del movimiento y de esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación. Yo quiero agradecer a mi amigo, a mi compañero de lucha, un hombre de verdad comprometido con el pueblo de Oaxaca, como es Salomón Jara, le quiero agradecer la invitación a que lo haya acompañado en esta jornada, quiero aquí públicamente disculparme con él porque yo quería ir a Pochutla, pero pinches vuelos es un desmadre cuadrar la agenda, entonces no me da, ya me tengo que regresar, aquí me despediré, lo lamento mucho, pero yo sé que el próximo domingo 5 de junio, si Oaxaca es una fiesta, el domingo 5 de junio es el gran jolgorio, porque un hombre surgido del corazón del pueblo, Salomón Jara, será elegido gobernador del Estado libre, valiente, soberano, rebelde, comprometido, gigante del pueblo de Oaxaca, larga vida al pueblo de Oaxaca, larga vida al pueblo de México, larga vida al compañero Salomón Jara, y aunque los culebras del INE se enojen, larga vida al compañero presidente López Obrador, un abrazo compañeros y compañeras. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.